muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast en lo del comer vuestro espacio favorito de seguridad alimentaria nutrición y todas estas movidas alimentarias que tanto no se apasionan yo soy Mario Sánchez soy tecnólogo alimentario me dedico a la divulgación a la creación de contenido en internet en redes sociales sobre alimentación hoy vamos a tratar de un temita yo creo que muy interesante un tema que está muy a la orden del día verdad el término de los superalimentos seguro que os suenan este término que engloba pues a muchos productos quizá que podríamos catalogar de exóticos como las semillas de chía las bayas de goji la espirulina y todas estas movidas y esto viene como siempre a raíz de una reciente colaboración que he hecho con un medio con el medio hipertextual con azucena martín que me preguntó pues al ser el perú preguntar que me hizo unas preguntas no me preguntó una serie de cuestiones sobre sobre este tema que bueno es algo como pasa siempre nutrición y alimentación son cositas que se suelen repetir bastante y entonces yo me acordé que tiene un artículo sobre esto publicado en bitónica escrito por mí el 20 de diciembre de 2019 casi al principio cuando estuve en mi etapa en aquí esta primera etapa escribiendo en bitónica y claro ya he pensado y bueno vamos a hacer un poco siempre esa travesura que sabéis que me gusta a mí hacer de trasladar todos esos contenidos escritos que llevo muchos años mucho tiempo haciendo en internet que al final pues quizá para algún público puede ser vosotros los que estéis escuchando este podcast no es tan interesante o a lo mejor es algo que se lee pero no cala de la misma forma que el tema de la lectura de los blogs de los artículos pues bueno hay gente que le mola otra que no yo siempre estoy en esa fan de trasladar de con de intentar perdón trasladar ese contenido divulgativo escrito a audio porque yo creo que para la gente que esté paseando que esté haciendo la compra que esté cocinando que esté paseando al perro o lo que sea es mucho más cómodo así que vamos a intentar hacer eso por aquí una vez más aprovechando reciclando el contenido aquí como un gorrino el contenido de alimentación mío esto es como un gorrino se aprovecha todo entonces yo dije bueno podríamos leer el artículo de azucera que está súper chulo me gustó mucho me gusta mucho cómo ha quedado ya sabéis que a veces os traigo colaboraciones con medios que no son artículos escritos concretamente por mí sino por un periodista que me envió unas preguntas pero alguno creo que en alguna ocasión también lo hemos leído aunque no haya sido mío si me ha gustado mucho este podría ser el caso pero he pensado que hoy es mejor vamos a leer atención a la jugada este artículo de 2019 no llega a dos años hace un par de añitos que claro lo normal que sería una persona normal con preparación con dice bueno vamos a hacer un contenido de calidad si lo hubiera leído antes hubiera preparado hubiera hecho algunas notas algunas movidas yo ni me lo he leído se lo acabo de ver se me acabó de ocurrir estoy grabando esto ahora mismo viernes 14 de mayo a las 10 y 21 de la mañana y he dicho vamos para adelante y si vemos algún disparate alguna cosa que esté mal que a lo mejor se puede mejorar que yo creo que no está bien explicada pues lo matizamos aquí tan panchamente y aprendemos de los errores del seafood del pasado así que vamos a proceder a la lectura el título de este artículo es porque los super alimentos no son tan súper como creías así de antemano que digo que creo recordar en mi mente alimentaria que es de los artículos que yo escribo en vitónica que más me molaron que más me molaron y eso es un poco el recuerdo que tengo fue de los primeros y también creo que estaba bastante currado así que vamos a ver qué tal a lo mejor no a lo mejor es un espejismo y el artículo es una chufa vamos a ver qué tal los super alimentos llevan varios años llenando las estanterías de los supermercados y las cestas de los consumidores y no es para menos ya que según afirman sus acérrimos defensores los super alimentos poseen multitud de propiedades encaminadas a mejorar la salud y prevenir un amplio catálogo de enfermedades que asolan a la sociedad moderna ojo aquí primer párrafo devastador parece una película de Zack Snyder un poco asolan a la sociedad moderna en fin seguro que te suenan sus pintorescos nombres valles de goji semillas de chía o espirulina entre otros tantos estos productos tan sólo representan una pequeña muestra del amplio surtido que conforman hoy en día los super alimentos en el mercado y es que a través de elevadas promesas nutricionales los super alimentos se postulan como el remedio perfecto para combatir desde la obesidad hasta las enfermedades cardiovasculares pasando por el cáncer y claro cuando hablamos de enfermedades tan graves hay que andar con pies de plomo esto es verdad una cosa es que creo que a lo largo del artículo se deja ver varias ocasiones una cosa es que un producto un alimento una materia prima sea saludable sea más o menos exótica y otra cosa bien diferente es que la tildemos de mágico de milagroso de que puede curar enfermedades y a veces incluso ni las previene simplemente dentro del contexto una vida saludable pues tienen cabida y poco más no ese es el peligro cuando nos flipamos demasiado le ponemos ese súper alimentos ya nos pensamos que valen para todo seguimos según parece los super alimentos se han convertido en un recurso obligatorio dentro de la dieta de cualquier persona que desee mantener un estilo de vida saludable pero hasta qué punto son tan súper todos estos productos en el artículo de hoy veremos cuáles son las prioridades las prioridades no en el artículo de hoy veremos cuáles son las propiedades nutricionales de varios super alimentos y te contaremos si realmente son tan especiales como muchas personas creen y aquí esto esta parte es la que me molaba y la que también me he decidido por leer el artículo porque aquí ahora empezamos a desgranar el contenido nutricional que esto me acuerdo que lo investigue de cada uno de estos productos entonces es información bastante completa vamos con las vallas de hoy las vallas de hoy están rodeadas de cierto aura con encanto oriental algo que a los occidentes fascina siempre ya que provienen de dos plantas de origen asiático lithium barbarum y lithium chinense pertenecientes al grupo de las solanaceas igual que el tomate berenjena o la mismísima patata después de esto yo no me acordaba que era de las solanaceas dato curioso un poco friki interesante para los amantes de las movidas alimentarias veis de esto yo no me acordaba propiedades nutricionales de las vallas de hoy en cuanto a macronutrientes las vallas de hoy están compuestas mayoritariamente por hidratos de carbono como cualquier fruto siendo aproximadamente el 75 por ciento de su composición perteneciente a este macronutriente y dejando un restante 14 por ciento para las proteínas y un escaso 2 por ciento para las grasas aproximadamente su composición restante consta de fibra dietética y micronutrientes en proporción variable si hablamos de los micronutrientes destacados en las vallas de hoy nos encontramos con un elevado contenido en vitamina y sobre todo hierro cobre selenio y vitaminas del grupo b como la riboflavina sin embargo también podemos encontrar altas concentraciones de estos nutrientes en otros alimentos comunes como por ejemplo la carne de pollo o ternera zanahoria y lácteos es un poco lo que pasa siempre no este es el párrafo que termina esta parte en plan hoy si tienen vitaminas interesantes tienen nutrientes tienen minerales pero la movida es que puede ser que de alguna una concentración un poquitín más destacada de la cuenta por eso se cataloga de superalimento pero es que luego en la práctica qué cantidad de esa valla de hoy representa la totalidad de tu dieta o cuáles son los gramos que te vas a tomar porque al final la cantidad es muy pequeña y a lo mejor aunque otro alimento de uso más cotidiano que te tomas en cantidades normales un filete de pollo zanahoria o los lácteos al final como tomas más peso más cantidad aunque lleven menos de ese micronutriente vas a acabar tomando más lo cual es un poco paradójico y deja ver eso que al final lo importante de un alimento no es toda la concentración o el total de la concentración de un micronutriente de un de un nutriente que tenga sino dentro de la dieta cuánto tomamos de ese producto y si la ración de consumo se adecua a esa recomendación no proseguimos ahora vamos con las semillas de chía muy populares también muy gente que se flipa mucho con la chía la chía es una planta herbácea de nombre salvia hispánica l punto que destaca nutricionalmente por un alto contenido en ácido grasos omega 3 por ello sus semillas han cobrado tanta relevancia dentro de la alimentación de los consumidores sobre todo en población vegetariana y vegana ya que estos ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el ser humano y por lo tanto deben conseguirse a través de la dieta esto es cierto dentro de todos los no sé cuando no recuerdo cuánto vamos a hablar aquí en el artículo creo que queda o uno o dos más tampoco hablamos de muchos porque si no sería infinito pero dentro de todos yo creo que las semillas de chía son de los que más molan es decir por el tema del omega 3 sobre todo para vegetarianos y veganos porque ya sabéis que los omega 3 no sólo un ácido graso son varios que son imprescindibles y claro la fuente de estos ácidos cuál suele ser pues suele ser el pescado pescados azules como el salmón por ejemplo sardina y todo esto y claro una vez que tú prescinde de esos alimentos también lo tenemos en los frutos secos por supuesto por ejemplo en las nueces es el fruto seco mayoritar que mayoritariamente tiene omega 3 y luego también está las semillas de chía que es algo así un poquito más exótico que habrá gente que diga esto me suena un poco raro esto no lo he probado en mi vida pero es un buen recurso para cualquier plato para ensaladas yo la verdad que no lo tomo mucho no lo no lo tomó ahora actualmente mucho creo que algo así que lo he probado y tal pero claro la faena cuál es que no es faena la dificultad o el truco que al final si tú las semillas son muy pequeñitas si no las masticas bien no digamos que ese esos nutrientes no lo vas a poder asimilar hay mucha gente que si come todo muy rápido sin masticar y todo esto que yo a veces sí que cometo el pecado va con prisa lo que sea por eso es muy importante masticar todo bien en resumen que me estoy enrollando si no machacas la semillita no vas a poder absorber esos nutrientes y claro como son tan pequeñas ya bastante fácil que pasen y que bueno igual que entran salgan básicamente entonces es importante masticar la piel pero me parece dentro de los suplementos de los suplementos de los super alimentos los suplementos son otra cosa me parece una de las mejores opciones la verdad y bueno sin fliparnos ya os digo sin catalogarlo como algo super porque hay otros alimentos igual o sea unos carbazos también es un super alimento por ejemplo están bastante bien seguimos con las propiedades nutricionales de las semillas de chía en el caso de las semillas de chía los hidratos de carbono siguen siendo el macronutriente más destacado con valores cercanos al 35 40 por ciento con respecto al total de los alimentos después tenemos las grasas cuya representación en el alimento alcanza valores cercanos al 25 30 por ciento muy interesante por último el contenido de proteínas se establece entre el 15 y el 20 por ciento respecto a los micronutrientes es decir vitaminas y minerales encontramos valores muy interesantes de calcio fósforo y magnesio además de vitaminas del grupo b como la de uno y la b3 el aporte nutricional de las semillas de chía es fácilmente sustituible por cualquier tipo de pescado graso como el salmón o el emperador si nos referimos al apartado de las grasas estos pecados además son fuentes ideales de ácidos grasos omega 3 además de proteínas y minerales como el potasio selenio también vitamina b12 en el caso del calcio los propios lácteos incluso los frutos secos como las almendras su hortaliza este hoja verde como son las espinacas o el brócoli pueden cubrir de sobra con las cantidades diarias recomendadas vale esto es un poco por ofrecer alternativas decimos el super alimento rico en estos micronutrientes pero ya que sepa que también hay otros que que van muy guay no igualmente todos son perfectamente saludables y con y bueno y tienen cabida y tienen sentido dentro de una dieta saludable o sea que no hay por qué tomar sólo de un tipo la clave lo mejor sería combinar cuantos más mejor no proseguimos no sé si es el último penúltimo la espirulina la espirulina se obtiene a partir de ciertas algas producidas por las especies de cianobacterias arte espérate a ver si lo estoy bien artrospira platensis y artrospira máxima además habitualmente está envuelta en cierta polémica por su empleo en la dieta vegana por contener supuestamente una elevada cantidad de vitamina b12 esta información es incorrecta ya que la vitamina b12 contenida en la espirulina en la espirulina no está en una forma adecuada que permita ser asimilada por el organismo humano por ello no es un buen recurso en la dieta vegana por eso veganos y vegetarianos siempre interesante y necesaria la suplementación en la recomendación oficial actualmente de 2000 micro con 2000 microgramos de cianocobalamina que sí que es la vitamina la forma el formato de la vitamina b12 que mejor se absorbe esos 2000 microgramos a la semana estaríamos haciendo una un aporte necesario vale no la espirulina ni ningún otro producto nos va a asegurar de origen vegetal estoy hablando esos aportes de vitamina b12 así que por eso hay que suplementarse no propiedades nutricionales de la espirulina este superalimento destaca con un elevado contenido en proteínas cercano al 55 por ciento respecto al total del producto después encontramos valores cercanos al 25 por ciento para los hidratos de carbono y 5 por ciento para las grasas si analizamos los micronutrientes encontraremos muchos valores interesantes como por ejemplo altas cantidades de vitamina del grupo b hierro manganeso o sodio una vez más todos estos nutrientes son fácilmente obtenibles mediante una dieta saludable y variada si nos enfocamos en el elevado porcentaje de proteínas encontramos alimentos como la carne de ternera el yogur queso cacahuetes o la avena que cuentan con cantidades bastante notables de este macro nutriente que nada tiene que enviar que nada tienen que enviar a los de la espirulina y ya creo que por aquí terminamos el artículo vamos a ver existen otras fuentes nutritivas más comunes en general y como hemos analizado todos los nutrientes destacados de los superalimentos pueden ser obtenidos de forma habitual mediante el consumo de alimentos pertenecientes a distintos grupos es que eso lo que mola de los alimentos hago aquí la pausa de la lectura lo que mola es que no hay ningún alimento imprescindible si te quieren vender alguna dieta como milagrosa bueno aparte de que todo el tema de que una dieta sea milagrosa está mal no hay ningún alimento que sea imprescindible que sea 100% necesario todo se puede sustituir por otros del mismo grupo de alimentos o uno diferente que complemente o que te permita obtener esos nutrientes necesarios por eso la gente que se flipa tanto con según qué alimentos pues no tiene mucho sentido seguimos también debemos tener en cuenta que la dieta está compuesta por la ingesta de muchos tipos de alimentos con distinta composición nutricional la verdad que como siempre una vez más me adelanto lo que pone aquí veo que por lo menos pienso igual que antes o que mi cerebro está conectado y sé que cuando voy a hacer una cosa conecta con la otra por ello si comemos un alimento deficitario en un nutriente concreto no habrá ningún problema ya que es bastante probable que lo obtengamos mediante la ingesta de otro alimento siempre y cuando mantengamos una alimentación equilibrada y saludable lo dicho me estaba medio riendo porque es justo lo que acabo de decir sin la lectura además las cantidades de superalimentos ingeridas son muy pequeñas lo más importante no es igual de fácil consumir 100 gramos de ternera o de lentejas que te vayas de goji o de espirulina 100 gramos te mueres a polvo en la cara por ello la repercusión general que los superalimentos pueden llegar a tener en nuestra salud siempre será mínima por muy elevado que sea su contenido en ciertos nutrientes esto no quiere decir que los superalimentos sean productos a descartar de nuestra dieta por completo ya que cuentan con grandes propiedades saludables pero debemos tener en cuenta que ni son imprescindibles ni son tan súper como nos quieren hacer creer los superalimentos cuentan con grandes estrategias de marketing a sus espaldas y unos cuantos mitos y buros alimentarios ahora sí que terminamos con este parrafito maravilloso que dice los superalimentos son saludables pero no milagrosos en definitiva consumir un superalimento jamás va a garantizarte disponer de una salud superior por definición el estado de salud se asocia a cientos de factores diferentes e interrelacionados entre sí y la dieta tan solo es uno de ellos además la mayoría de estos productos se consumen en cantidades muy pequeñas que apenas tienen relevancia en la dieta sin duda potenciar el consumo de alimentos saludables normales y corrientes y que no prometen milagros como las legumbres los frutos secos el pescado los lácteos huevos frutas y verduras siempre será una opción mucho más beneficiosa para nuestra salud todos estos alimentos no necesitan ningún adjetivo que los eleve a los altares de la nutrición aunque nutricionalmente sean mucho más super que la mayoría que la gran mayoría de los denominados superalimentos y aquí pues permitidme que dos años después me haga un mini aplauso porque la verdad que me ha gustado mucho el artículo no he hecho apenas pausas de corregir que no sé si hemos corregido alguna cosa la verdad que es un artículo que perfectamente podría escribir a día de hoy no le pongo así a priori a ver ahora alguna cosita mejor habla o alguna cosa que no me lo podéis decir en comentarios si iba a decir si después de la lectura si después de la escucha de este artículo audio artículo ya no sabría cómo llamar esto crees que se ha quedado alguna duda hombre se podría haber hablado más en profundidad de otros superalimentos aquí por extensión del artículo de lo que había que publicar pues hablamos en profundidad de tres no de la espirulina vallas de hoy y las semillas de chía que son así como los más representativos o al menos los que yo siempre que hablo de superalimentos me vienen a la mente pero hay muchos otros no entonces nada por comentarios contadme si creéis que falta alguna cosita si este tema veis que da para más y se puede ampliar yo lo veo un contenido bastante completo pero siempre si creéis que hay dudas o algún matiz que se puede hacer pues siempre se puede hacer un artículo yo publicar en la web y lo volvemos a leer por aquí o directamente hacemos un podcast charlando ya ni tranquilamente me gusta la movida este de traeros los artículos de leer los artículos porque se te cuenta es un contenido preparado estructurado con investigación detrás no es lo mismo que si yo me pongo aquí delante de la cámara y del micro porque recuerdo que esto también se está grabando en vídeo en youtube lo tenéis en vídeo que si soy yo simplemente en mi en mi sala en mi habitación en mi no sé cómo llamarlo esto en mi estudio de donde trabajo mi despacho tampoco pero bueno mi sala de donde paso muchas horas en frente al ordenador que bueno se me ve la cara simplemente ya está entonces os decía que que estaba diciendo ya me vuelto a perder pues eso que es un tema que creo que bastante completo a vale ya sé lo que estaba diciendo que creo que es más interesante hacer un artículo o leer estos artículos porque llevan bastante preparación detrás entonces si yo me pongo aquí directamente como hacemos otras veces también porque es un tema más menos técnico que no hay que decir tantas detalles nutricionales que requieren preparar preparación sino simplemente debatir charlar o divagar sobre cualquier tema en resumen que creo que así queda más guay así el contenido de calidad y que se ha preparado previamente pues por lo menos lo podéis disfrutar no si os pongo yo aquí a cascar tal cual seguramente no salgan no salga también porque no hay preparación detrás entonces bueno podemos hacer un artículo extra o simplemente nada pasar a otro tema y ya está yo lo dejo ahí como idea os agradezco mucho que hayáis escuchado este capítulo este episodio de lo del comer que ahora estamos en una etapa una etapa azul de de lo del comer en sefifú la verdad que va según un poco mis iba a decir necesidades mis circunstancias laborales personales según el tiempo que tengo para grabar y tal pues hacemos episodios más largos o más cortitos siempre hay contenido para tener yo estoy intentando ahora que todas las semanas tengáis un episodio a veces me paso un poco más llegamos a los ocho o nueve días en algún caso este en concreto creo que lo voy a subir el mismo día de que lo estoy grabando lo cual es un hito porque normalmente lo grabó previamente y nada espero que lo hayáis disfrutado si tenéis cualquier sugerencia de temas hay un montón de temas que de artículo yo para que os hagáis una idea en bitónica solamente tengo 55 artículos escritos desde el 6 de diciembre de 2019 hasta el 20 de mayo de 2020 que estuve que estuve ahí con ellos digamos de forma más fija entonces bueno y en mi blog tengo también un disparate de artículos lo que pasa que los de bitónica son más recientes están como más serios más guays me gustan hay varios que me gustan bastante seguramente rescatemos alguno para leerlo porque aquí y bueno al final a ser un artículo obviamente de trabajo que me pagaban por él que era como más serio de desempleo y no lo estoy publicando en mi web no puedo a ver si puedo poner lo que quiera pero que hay que tener un rigor y tiene un estilo periodístico y más serio y creo que aportan bastante valor entonces bueno leer de vez en cuando alguno de estos artículos o debatir sobre él ver si hay alguna cosidad mejorable así con el paso del tiempo creo que puede estar igual al igual que en el blog así que resumen contenido y para aburrir por eso toda la semana vais a tener algo por aquí para tratar de trasladar ese contenido antiguo que todavía sigue en vigor que yo creo que es interesante y que os puede aportar valor a vuestros oídos a vuestros padellones auditivos así que nada más gente os dejo por aquí me despido os doy mucho las gracias sí que se pueden dar mucho las gracias se dan las gracias y ya está no se dan mucho las gracias bueno darlas poco me parecería feo muchas gracias a todos y a todo por escuchar hasta aquí este episodio del comer como siempre en vuestros vuestra pestaña de comentario que tenéis por aquí abajo en ivox spotify apple google podcast y en youtube podéis dejar cualquier tipo de sugerencia de mensaje de feedback que se agradece un montón que me digáis si os ha molado que dejéis ahí también un buen me gusta y nada más en todas estas plataformas que os he mencionado hace un momentito es donde estamos disponibles en ivox en spotify en google y apple podcast no te olvides de suscribirte y de todas esas cosillas si te apetece para que te avise la plataforma cuando suba nuevos podcast y nos escuchamos nos vemos en el próximo episodio de lo del comer con más y mejor alimentación un abrazo y hasta pronto más y mejor alimentación un abrazo y hasta pronto